Para este jueves 19 de julio, Viña del Mar y Valparaíso tendrán un día nublado variando a novosidad parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 12 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado variando a novosidad parcial, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 14 grados. Para Quillote y La Calera habrá un día nublado variando a novosidad parcial, con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 14 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado variando a novosidad parcial y posibles chubascos débiles, con una temperatura mínima de 1 y una máxima de 12 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado variando a novosidad parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 12 grados. Los indicadores económicos para este jueves 19 de julio son La unidad de fomento, 27.191 pesos con 96 centavos. La unidad tributaria de julio, 47.681 pesos. El dólar, 653 pesos. La unidad tributaria de julio, 47.601 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 pesos.